¡Suscríbete al canal! Y bueno, tengo mi pistolita de pegamento caliente, tengo tijeras, tengo cartón y bueno lo demás es de este como peluche para rellenar o pueden usar algodón, tengo de este para decorar, tengo de este papel decorativo y tengo esta como nieve falsa, tengo listones, tengo algunas bolitas de estas así cuentitas, tengo dos de negra, una en naranja, pompones, limpia pipas y así variedad de cosas para decorar. Pero empecemos. Ok, voy a empezar por agarrar mi guante, tengo este guante que voy a reciclar porque se me perdió el otro y bueno es un guante negro, lo que voy a hacer es que lo voy a empezar a rellenar, pero lo voy a rellenar solamente de en medio, sin rellenar los dedos, estos dos de acá y estos de acá, simplemente voy a rellenar la parte de en medio y el dedo de en medio. Así que bueno, eso lo voy a hacer con mi relleno este. Y voy a pegar aquí para sellar. Cortando el exceso. Y bueno, ahí quedó ya, ahí nada más de que seque y ya va a quedar sellado de que no se va a salir nada. Simplemente planeé así a que se fuera pegando. Y bueno, ahí nada más que seque, pero si lo ponemos ya queda así. Ok, so ahora vamos a continuar y voy a agarrar un pedacito de fieltro. Y este fieltro lo voy a cortar en forma de un, como casi como forma de un huevo y luego la parte de arriba así porque va a ser la cabeza de nuestro muñequito. Así que voy a más o menos medir qué tan largo lo voy a querer, yo creo que aquí está bien. Y voy a empezar a cortar la figura. Tengo ya la figura que quiero, esto lo voy a pegar empezando de abajo y voy a pegarlo hacia acá, así. So está así como que la figura así y luego la forma de la cabeza. Más o menos se va viendo ya la forma del muñequito. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a traer los dedos hacia adentro de esta manera. Este yo creo que lo voy a pegar para acá y luego para acá. Ahí queda ya la forma, como ven ya tenemos como que la forma. Ahora vamos a estar trabajando en la cabeza y vamos a estar haciendo un gorrito así. Como ven, está bien súper alto la cabeza, pero lo queremos así porque ahí vamos a estar haciendo el gorrito. Y bueno, yo tengo este listón, con ese es que voy a formarle su gorrito. Así que simplemente voy a agarrar un pedazo de listón y simplemente lo que voy a hacer es que se lo voy a enrollar así, de esta manera. Y voy a pegar por... Bueno, ahí está. De esta manera, entonces bueno, ya que lo tenemos aquí, ahora voy a agarrar un listón. Tengo este hilito delgadito y simplemente voy a amarrar esta parte juntando aquí y voy a amarrar para hacer parecer como un gorrito navideño. Así. Eso. Y por la parte de adentro, nada más para darle un toquecito extra, le voy a pegar esto así. Tengo eso, ahora vamos a hacer la carita. Ok, y bueno, iba a usar estas para los ojos porque íbamos a trabajar en la carita, pero están muy grandes. Entonces decidí que mejor voy a usar unos ojitos, unos googly eyes, así que eso es lo que voy a estar haciendo. Y bueno, tengo estos pequeñitos y eso es lo que voy a hacer. Y para la nariz voy a utilizar este. O bueno, para el piquito más bien. Voy a agarrar un listón para hacerle como una bufanda. Voy a cortar simplemente un pedacito de listón y lo voy a estar poniendo de esta manera. Ok, ahora sí voy a agarrar mis dos cartoncitos y esto los voy a estar cortando en forma así como curveada de enfrente. Ok, y corto los dos iguales. Ok, so ahí están. Y esas van a ser las patitas. Entonces lo que necesito es cortarlos a que estén del tamaño. Entonces los voy a cortar de atrás porque están muy largos. Ok, ahí están ya cortados. Y bueno, ahora con fieltro en naranja voy a estar cubriéndolos para formar las patitas. Y los voy a pegar a la parte de abajo. Y bueno, aquí tengo yo por ejemplo una base. Este yo lo voy a dejar así. Decidí que lo voy a dejar así. Pero quise mostrarles como quiera cómo hacer esto. Porque simplemente si quieren una base simplemente agarran cualquier cartoncito, papel decorativo o algo. Le ponen esto y eso va a ayudar a que esté plano. Ya no se vaya a estar cayendo. Si lo ponen así va a estar ya... O sea, no se va a caer vaya. Pero yo lo quiero poner nada más recargado como en la pared en una área. Entonces no es necesario. Y para cubrir eso simplemente voy a agarrar un pedazo así. Y así. Y eso va a ayudar a cubrir la parte de abajo. Ok, y bueno ya queda así. Entonces ya tenemos este... La parte de abajo cubierta. Y eso mis amores, así quedó este pingüino. Creo que quedó súper bonito este pingüino de guante. Hecho con un guante. Es muy muy fácil de hacer. De verdad que sí. Espero que se animen a hacer uno. Si lo llegan a hacer por favor mándenme una fotito. Me encantaría ver sus creaciones. Les digo, este lo pueden poner una base. O lo pueden dejar así tal cual yo lo hice. Y de todas maneras creo que se va a ver súper lindo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber en los comentarios si quieren que siga haciendo más manualidades para ahora, para esta Navidad. Tengo como que muchas ideas. Pero déjenme saber ustedes si les gustaría. Los quiero y hasta la próxima. Merry Christmas mis hermosos. Bye. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¡Gracias!